En el cielo y a la oliva del camino, con tus manos destrozadas, con tu cuerpo un viejo, con tus manos destrozadas, y tu cuerpo muy viejo. Con tu compañero y su encarada, no te quiero en el olvido, compañero y su encarada, no te quiero en el olvido, no te quiero en el olvido. Camar. Bueno, otro aplauso para todos los cantores populares que han estado ayer hoy día, con tal vez que ayer esta noche, en todas las ciudades de Chile se realizaron homenajes a Víctor Sala, y vienen delegaciones, ya han llegado varias de ellas, de casi todas las ciudades del país, y también del extranjero, que mañana van a estar presentes en el funeral popular de Víctor Sala. Recordar, a las 10 de la mañana de la convocatoria, nuestro gran sueño es que Víctor se ha despedido con la marcha al cementerio, con la romería más grande de la historia de Chile, y eso depende de nosotros, de ustedes, de avisarle a sus amigos, sus compañeros, compañeras, bueno, a todo el mundo, a quien no puede estar ausente de esta iniciativa. Han sido miles de las personas que desde ayer a hoy nos han acompañado, en la mañana estuvo de forma muy respetuosa la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, saludando a Joan.